¡Música! Vengo de echar un rato bueno, escuchando a Emiliano García Page, al varón castellano manchego, que me ha reafirmado, no en mi fe socialista, que no la he tenido nunca, sino en algunas convicciones que tengo meridianamente claras, y en las que todavía, por la urgencia de la actualidad y la espuma del día, no se ha profundizado suficiente, pero de las que empezaremos a hablar, pues más pronto que tarde. De la misma forma que ayer os proponía como elemento central o vertebrador de la reflexión, y desde luego de este programa, el reparto de fuerzas, cómo va a quedar la derecha tras las próximas elecciones, que será quien gobierne en este país, después de la feliz expulsión de los socialcomunistas del poder. Hoy lo que trato de llevar a vuestro ánimo es que las próximas elecciones municipales y autonómicas, del próximo mes de mayo de 2023, menos ya de ocho meses, poco más de siete meses, no son solamente la primera piedra de toque fundamental para la expulsión de los socialcomunistas del poder. Cuidado, la primera y a lo mejor la definitiva, porque no es descartable que el figura, no es descartable, la saga coincidir con las elecciones generales, algo que, por cierto, les da eris y pela a los varones, sino que son también la primera piedra de toque para la sucesión de Sánchez, que ya está abierta. En política como en la vida, y siempre recurro a mi politólogo favorito, a mi politólogo de cabecera, que es el conejo de Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, del eterno Luis Carroll, que menos un libro de cuentas y de cuentos era cualquier cosa, decía, digo mi politólogo de cabecera, decía al conejo que la clave es quien tiene el poder, eso es todo. Y mientras Pedro Sánchez ha tenido el poder, ha hecho lo que le ha dado la gana con España y desde luego ha hecho lo que le ha dado la gana con el Partido Socialista, que ya no existe. Quiere destruir España, tarea que le supera, porque es la nación más antigua de Europa, aunque a algunos les moleste, y ha destruido de facto el Partido Socialista. Esto se lo han consentido los Lambanes, los Chimos, los Pajes y de Marralea y los Fernández Vala, Fernández Vara, mientras ha tenido el poder. Pero ahora que todavía lo conserva, pero que ya de facto lo va a dejar de tener en horas 24, en un ratito por la tarde, ya se afilan los cuchillos, se afilan las navajas barberas y los varones se posicionan. ¿Quién parece de momento, en este protoposicionamiento de cara a una sucesión más que segura del figura, que dentro de muy poco ya veréis será historia y dejaremos de hablar de él para siempre menos mal, pues García Page parece ser el mejor situado. Hace unos días hizo unas declaraciones que han levantado ampollas en el Partido Sanchista, que no socialista, que a mí tampoco me parecieron la leche, ya os lo dije, las cosas como son. Y ayer, si veis esto en horarios no habituales, el martes 4 de octubre, en el debate del Estado de la región, en las Cortes Castellano-Manchegas, pues siguió disparando con munición gruesa, dentro de ese estilo un poco castizo y un poco cheli, que siguen conservando estos socialistas de antaño que, insisto, se empeñan en mantener las esencias de un partido que ya no existe, pues siguió disparando munición gruesa contra el gobierno central, que es el de su propio partido, del que tiene carne todavía, y haciendo exactamente lo contrario de lo que le habían ordenado que hiciera y de lo que sigue dictando la norma y la ortodoxia socialista, y me refiero básicamente a lo que le fastidia a la gente, por no utilizar otro término, que es la política económica y la política fiscal. Que el gobierno ha prometido rebajas fiscales, que en realidad no son tales, porque es una porquería, es rabis, son pinuts, como dicen los americanos, a las rentas de menos de 21.000 euros, pues va a paje y eleva el listón a 30.000 euros. Que el gobierno quiere compensar esa pérdida de ingresos, fíjense ustedes, de lo que van a dejar de robarle a los poco más de mil euristas, poniéndoles un impuesto a los ricos, María, María, que le vamos a poner un impuesto a los ricos, que aquí mandamos los que somos los obreros, los del pueblo, a un 0,01% de la población, y piensa Cuchicuchi Montero, que con eso va a compensar, pues va a paje y dice que de subirles a los ricos nada, ni a los ricos ni a nadie, que va a bajar los impuestos a los de menos de 30.000 euros, topen 30.000 euros anuales, y que a nadie, ni a los pobres, ni a los ricos, ni a los mediopensionistas, les va a subir los impuestos. Futil empeño, vano empeño de Emiliano García Page, como lo es de Chimo Puig. Chimo Puig sí era un sanchista, hasta hace cuatro días, convencido. García Page nunca ha sido un sanchista, las cosas como son, pero digo, vano empeño por parte de ninguno de ellos, porque las candidaturas, en este caso del Partido Popular, que es quien va a heredar el gobierno central, insisto, dentro de 15 meses, y probablemente muchas de estas comunidades autónomas, pues están listas ya desde hace mucho tiempo. Hay gentes preparadas y dispuestas a asumir el poder y a gestionar, desde luego, mucho mejor que estos impresentables, que esta cuadrilla de golfos apandadores, como son Paco Núñez, en Castilla-La Mancha, Carlos Mazón, en Valencia, muy importante Valencia, grabaos a fuego el nombre de la comunidad valenciana, porque va a ser decisiva, en fin, y como ya ayer hablamos de lo que hablamos, no quiero incidir hoy en el aspecto, estamos yendo por otro lado, como veréis, pero Valencia va a ser muy, muy, muy importante en el reequilibrio de fuerzas a nivel nacional, y pues tengo para mí, vamos, con toda seguridad, con práctica y total seguridad, que el próximo presidente de la generalidad valenciana va a ser Carlos Mazón y otros varones preparados del Partido Popular. Aquí, como siempre, el Partido Popular, no porque lo digan las encuestas, sino porque llevan 45 años mirando esto, y porque la maquinaria electoral y los procesos electorales son algo muy complejo, llevan, pues, la ventaja que, ya sabéis por dónde voy, la ventaja de que sus candidatos no solamente se conocen, sino que llevan ya, insisto, años engrasando esa maquinaria. Otros partidos que prefieren, a lo mejor, hasta dos meses antes, no desvelar el candidato para la cosa esta mágica y tal, de, ah, pues, fijaos qué sorpresa, vamos a poner a no sé quién. Gras horror, mistake, wrong, porque parten con una desventaja grande. España, no en Almoneda, porque al figura ya no le va a dar tiempo de terminar de destrozarla. El PSOE, no en Almoneda, el PSOE ya como tal no existe. El Partido Sanchista, en deconstrucción. En Almoneda, Sánchez, de caída. Y los varones, a los cuales, y cierro como empecé, daba auténtico pavor, un escenario no descartado, que es la coincidencia con las generales, porque, claro, otra de las cosas que decía otro figura esta mañana García Págez, a ver cómo le explico yo a la gente que no, que no es lo mismo, que la papeleta que tienes que meter en las autonómicas es la mía. Mira, Emiliano, García, Págez, en las generales mete la que te dé la gana, pero en las autonómicas mete la mía. O sea, la gente tiene la costumbre de hacer lo que le da la gana y la gente va a identificar, y bien identificado, a Chimo, a García Págez y a otros compañeros mártires como corresponsables de la deriva que ha tomado España. Paralelamente, y precisamente por esa razón, como Sánchez va a perder el poder, los varones ya en clave interna se posicionan para sucederle y bueno, pues ahí parece que Emiliano García Págez será quien herede la Secretaría General del PSOE o del Partido Sanchista, un partido que después de la catástrofe electoral que va a sufrir como muy tarde, en 15 meses, está abocado a un congreso extraordinario. Tenemos la suerte de contar también esta noche en la Reta Guardia con Salvador Marín, buen amigo, uno de nuestros mejores economistas y que de vez en cuando nos acompaña, junto con Daniel Lacalle, con María Blanco, con Pampillón, con Morillas y con tantos y tantos buenos amigos, él es, como sabéis, director del Servicio de Estudios, del Consejo General de Economista y por encima de todo, insisto, economista y de los mejores y con un trazo muy fino para analizar la actualidad y para también desbrozar y hacer inteligibles para el común de los mortales las cifras no siempre favorables con las que nos salpican diariamente los distintos servicios de estudios, los organismos oficiales, la oposición política y los analistas independientes. Don Salvador Marín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por la presentación. Bueno, gracias a ti porque hoy has hecho un esfuerzo especial porque tienes una notable diferencia horaria y, bueno, pues esto siempre es un esfuerzo cuando tienes que seguir trabajando, pues en este caso con España. Te lo agradezco especialmente. Salva, en las últimas horas, bueno, pues hemos asistido a datos muy diversos, crece el desempleo, pero no tanto a lo mejor como las voces más pesimistas pues se hubieran atrevido a pronosticar. Ha subido algo la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social. A mí esto me parece siempre una trampa. Como me parece también una trampa, incluso aunque crezca ligeramente o decrezca el desempleo, crezca ligeramente el empleo porque muchas veces la calle y también todos vosotros nos alertáis. Cuidado, Álvaro Climent también, que no lo quiero olvidar. Cuidado porque el cómputo general de horas trabajadas es inferior. Con lo cual, al final, ¿de qué estamos hablando? Más puestos de trabajo, pero si trabajan menos horas, en fin, yo creo que Asteriano Montero lo puede entender. Y también estamos esperando hasta ahora, en el momento en el que estoy grabando a Salvador Marín, pues el último informe del Banco de España que por lo que le hemos escuchado en las últimas horas al señor gobernador, al señor Ronald de Cos, pues va a poner al gobierno, lógicamente, en su sitio. Claro, porque dato mata relato y contra hechos y contra cifras pues no vale ni propaganda política ni opiniones. ¿Cómo estamos ahora mismo, Salvador? A ver, recientemente sabes que presentamos nuestro observatorio económico de los cuatro meses, lo hacemos siempre por cuatrimestres, ¿no? Pero en ese cuatrimestre siempre seguimos unas claves, ¿no? O sea, lo que se debate en cada momento los vamos mirando. Los vamos siguiendo. Ya lo dijimos, ya estuve contigo y te dije que los índices adelantados de la economía son tozudos, ¿no? Que a mí me gustaría dar otras noticias, lógicamente. Me gustaría decir que somos una economía que crece a pasos agigantados y que en vez de ser la cuarta economía, pues somos la tercera y ojalá formamos la segunda, porque potencial tenemos. Lo que nos dicen los índices adelantados es que la economía pues se está desacelerando. Ya lo estaba haciendo en mayo, ya lo avisamos. Y ahora en septiembre, pues los datos son aún peores. Eso es lo que... Esa es la foto que nos dicen. Y ya acertaron los índices adelantados, tipo los índices de sentimiento del consumidor, los tipos del índice báltico, el PMI manufacturero, el PMI compuesto, el economic index también, que incluye no solo a los trabajadores, perdón, no solo a los ciudadanos, sino también a los empresarios, a los productores. Todo apunta hacia abajo, ¿no? Bueno, eso, pues vale, nos está indicando que tenemos una desaceleración a las puertas de nuestra casa, ¿no? De hecho, hasta el propio gobierno lo ha reconocido, ¿no? Pues ha indicado recientemente que el año que viene será peor que este año un crecimiento económico. Yo creo que no es un buen dato si venimos de una pandemia, ¿no? Yo creo que después de la pandemia tendríamos que haber remontado de forma más rápida. Todavía somos una economía dentro de las grandes economías de la Unión Europea que no hemos vuelto a los índices del año 2020 y vamos a caer. Y eso va a ser así. En 2021 nosotros hemos pronosticado un 1,5% de crecimiento del PIB. El gobierno creo que anda por el tipo 2, 2 y algo, 2.1. Bueno, ¿y qué análisis hacemos de esto? Bien, he escuchado incluso que si comparamos con otras economías de Europa, pues quizá alguien pueda indicar que vamos a desacelerar algo menos que estas grandes economías. Bueno, lógico. Bueno, ellas están sujetas al ámbito de más, su modelo económico es más industrial, está más sujeto a los bienes del movimiento de los precios de las materias primas y además de la energía. Nosotros estamos sustentados, en este caso habrá un buen dato, del ámbito del turismo porque veníamos de la pandemia y lógicamente somos un país receptor de turistas y eso pues hará que en un principio pues sea así. Pero yo la pregunta no la haría en que si vamos a bajar menos, porque eso el ciudadano de a pie no le resuelve nada, o sea, le resuelve que no bajar, ¿no? Yo lo que preguntaría es si nos fuéramos, si nos vamos a recuperar más rápido que el resto. Ahí es donde deberíamos poner nuestras miras. No deberíamos poner las miras en el pelotón de cola, sino que deberíamos poner las miras en el pelotón de salida, ¿no? De ser los primeros en salir. Y cuando nos vamos a... Ahora te voy a pedir, Omar, ahora te voy a pedir... Bueno, ponme antes, Omar, y ahora retomamos con esto porque efectivamente eso es el medio de la cuestión. Si nos vamos a recuperar antes o después o cuándo nos podemos recuperar. Ponme esa nota de prensa del Consejo General de Economistas. Ahí se ve claramente, bueno, lo que nos está comentando Salvador Marín. Ponme, perdona, ponme el pantallazo anterior. Mantiene su previsión el Consejo General de Economistas de crecimiento en un 3,9 y que este se sitúe en el 1,5% para 2023, aún previendo que el crecimiento del tercer trimestre sea positivo. Como consecuencia del buen comportamiento de todo lo que tiene que ver con el turismo, todo apunta a una desaceleración de la actividad económica en nuestro país y en la eurozona. Vete al pantallazo siguiente, Omar, de esta misma nota de prensa. La tasa de variación interanual del IPC adelantado de septiembre está en un 9, como ya conocíamos hace un par de días. Y, bueno, pues el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha manifestado que pese a la bajada de un punto y medio del IPC adelantado de septiembre, según esos datos del INE del otro día, que podrían dar esos síntomas de moderación de la inflación, pues otros indicadores siguen su tendencia decreciente. Por lo demás, se revisa al alza la estimación de la deuda pública sobre el PIB, otra de las grandes madres del corero, a finales de este mismo año. Y a esto se une el aumento de la carga financiera de la deuda pública por ese incremento de los tipos de interés, bueno, pues que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Norteamericana, pues lógicamente van a tener que ir implementando para intentar atajar en la medida de lo posible la inflación. Por lo demás, el Banco Central Europeo, bueno, pues eso ha aumentado en tres cuartos de punto. El tipo de interés está ahora mismo en un 1,25%. Nuevas subidas a corto y a medio plazo para moderar esa tasa de inflación de la eurozona. Me había adelantado antes de leer el último párrafo. Salvador, pues, dato, como les gusta decir a ellos también, mata, relato. Y no sé yo de qué se ufanaba en las últimas horas, en un conocidísimo programa de una cadena privada de televisión, el ministro Escribá. No creo yo que estemos para tirar cohetes con estos datos que tenemos delante. A ver, en economías conviene siempre ser prudente, ¿no? Si no tienes datos contractados y sobre todo una serie de datos que te confirme que, bueno, que las políticas económicas que estás intentando implementar dan sus resultados, normalmente un solo dato no hace, un grano no hace granero, ¿no? Tú me decías, por ejemplo, el tema de la seguridad social, ¿no? El tema de la seguridad social. Bueno, es un dato, vale, es un dato de su vida, de la seguridad social, pero hay que escarbar, ¿no? Hay que buscar qué hay ahí detrás. Yo creo que también se lo han dicho, lo han dicho del propio ministerio, mucho viene explicado, lógicamente, pues, porque septiembre es un mes de contratación para los temas de educación, se empiezan las clases, tanto en los centros públicos como en los centros privados, hay bastantes tareas administrativas ligadas a ello, y, bueno, pues eso pega un tirón. Pero, por otro lado, podemos ver que nuestra economía, nuestro modelo económico es el que es, el sector turístico, el sector de la hostelería, pues ha bajado la cotización de la seguridad social. Entonces, deberemos esperar a ver qué efectos tiene esta reforma laboral y si efectivamente se consolida. De momento, lo que me dicen es que tenemos una tasa de paro del doble de la Unión Europea. Aquí sí que va en la comparación de la media de la Unión Europea. Ya estamos por encima del 12 y pico por ciento. Si además vemos que cada vez hay más parados de larga duración y entre los jóvenes, pues son datos que al final la globalidad te esconden en el detalle y es donde yo creo que deberíamos ponerle el foco. En cuanto al crecimiento económico, bien, nosotros creemos que estará en el 1,5 por ciento. No es un buen dato para nuestra economía. Bueno, es verdad que para el segundo semestre del año 23, pues bueno, puede empezar a subir si al final entramos en recesión técnica en el año, al principio del 23, a finales del 22 a lo mejor no, porque quizá recuperemos o no con el tema del turismo, pero fíjese lo que estamos administrando. O sea, aquí usted y yo estamos hablando de que estamos administrando unos datos que al final le pongamos el foco donde lo pongamos, todo lo dirige hacia la desaceleridad económica, hacia el desempleo, hacia menos horas trabajadas y eso pues si yo fuera que tuviera que tomar responsabilidades, pues no estaría, estaría digamos ocupado en ello. Es decir, ¿qué podríamos hacer más para que el ciudadano de pie lo sienta? Porque al final, ciudadano de pie lo que oye, pues es una batería de medidas, por ejemplo, fiscales, que no termina de entender. Ahí te quería yo llevar al asunto fiscal, pero ya que has entrado tú, pues mira, continuamos por ahí. ¿Qué opinión tienes sobre esta carrera fiscal, este pique del gobierno con las comunidades del PP y esta rebelión de los varones socialistas sin hacerte entrar en política, de verdad, porque yo lo que quiero es el punto de vista de un economista, de un técnico, ya más de un economista del nivel de Salvador Marín. Es decir, ¿y cómo? Bueno, pues se están viendo obligados, manda narices, porque claro, como estamos ya prácticamente en año ya preelectoral, se están viendo obligados a hacer una reforma fiscal y un alivio fiscal que en mi opinión es ridículo, es un insulto a los ciudadanos. Al final, por lo que a IRPF, por ejemplo, se refiere, estábamos hablando de 3.100 millones de euros, salva, esos son peanuts. Pero bueno, me gustaría que me valoraras las últimas medidas fiscales anunciadas por el gobierno. A ver, tú, como yo, como muchos, al final, hay muchas personas que los impuestos no terminan de entenderlos. Pensad que los pagan, ¿no? Pero ¿dónde notas tú los efectos de los impuestos? Es decir, por ahí va muy ligado con el índice económico de confianza del consumidor. Tú notas que cada vez tienen menos cantidad de dinero para comprar, no solo para comprar y gastar, no solo para tomar tus propias decisiones, que serían las mejores, ¿no? Estoy seguro, tú tomas mejor las decisiones que cualquier otro la tomo por ti, la mayoría de las veces, ¿no? Porque miras por tu interés, ¿no? Y en este caso, las personas, el índice de confianza del consumidor de este cuatrimestre ha sido demoledor, ha bajado muchísimo. Y es porque, claro, no entienden todas estas que si subo, que no toco el tipo del IVA, que si subo los efectos, los impuestos, que si aquí sí los subo y ahí no los subo. Eso el ciudadano no lo entiende. Al final lo que entiende es que cada vez tiene menos poder adquisitivo, que no va solo unido al tema de la inflación, que también, porque está todo el tema de la deflactación del RPF, de estar todo el tema de que a ver si tomamos las decisiones de que no todo el ingreso, de toda la ganancia vaya para el gobierno. Y, bueno, eso es lo que le ocurre al ciudadano. ¿Cuál es mi opinión? Que el que mejor gestiona, que el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano. España, lo hemos dicho y lo digo y lo repito muchas veces porque las cifras están ahí, tiene o recauda muchísimos impuestos. Si el fin de los impuestos no es en gastarlos por gastar, sino el fin de los impuestos es administrarlos para gastar donde deban gastarse. Ese es el fin, no es sacar un impuesto porque voy a ver si con este impuesto pues no voy a molestar a alguien. No, voy a ver si hago un impuesto porque creo que necesito este impuesto pues para cubrir una serie de necesidades. Y eso no está siendo así. Se ha demostrado, no solo en España, sino en muchos países, se ha demostrado y muchos países que apuestan por el bienestar de sus ciudadanos, que si tú ensanchas las bases imponibles, si haces que más personas vengan a trabajar, que si haces que más empresas puedan funcionar, al final tus bases imponibles se ensanchan, tú no subes el esfuerzo fiscal del ciudadano y al final el ciudadano es más feliz y tú recaudas más. Y ese debe ser el camino. Qué va, pero esto se ha ensaltado una cosa que te explicaban en primero que era la curva de la feria. Aunque no hayas estudiado nunca ciencias económicas y simplemente haya sido un atento lector, pues todo el mundo debería de conocer. Pero permítame que te diga que al final... Claro, es decir, llega un momento en que la curva no solamente sea plana, sino que decrece más carga fiscal, menos recaudación. Madrid es el perfecto arquetipo de lo contrario. Y siempre aprovecho para, bueno, pues alabar el trabajo de nuestro buen amigo Fernández Laschetti, que además, Fernández Laschetti, además, que no es economista, pero sabe de esto y aplica, pues, por decir, sobre todo el sentido común. Y es ahora mismo el responsable, o el gran, probablemente, cerebro, junto con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su brillante equipo, como olvidar tampoco a Juanma López Zafra, no nos podemos olvidar, un tío fenomenal, pero de que el milagro económico de esta comunidad se siga manteniendo, la comunidad con menos carga fiscal, coño, y que más recauda, Salvador, que no es tan difícil de entender. El problema es que a la izquierda siempre lo que le gusta incidir es en aumentar el ingreso, pero lo de recortar el gasto lo lleva mal. Cuando la vida, normalmente, cuando ya tienes una edad, sabes que es al revés. Yo sigo... Bien, tu análisis es ok, pero yo sigo insistiendo que el ciudadano es sabio. Pero creamos, al final, el ciudadano, el autónomo, el empresario, o cualquiera que tenga una decisión, toma decisiones en función de una serie de parámetros, ¿no?, que obtiene. Date cuenta que hace poco hemos visto que en Portugal se ha incrementado muchísimo la residencia de españoles hacia allá, bueno, pues, que no está tan bien. Y deciden ir allí. Nos daba el dato, Climent, más de 16.000 españoles ya residenciados fiscalmente en Portugal. 184 noches al año. Ha sido publicado. Porque muchas veces no nos damos cuenta que una decisión fiscal no solamente es esa decisión fiscal en ese momento. Fíjate, solo con anunciarla, hay decisiones que en economía solo con anunciarlas sin que se lleven efectos, ya tienen efectos positivos, ¿no? En la teoría económica hay muchas teorías sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si al final, encima de que la anuncias, la llevas a cabo y la implementas, pues, obtiene resultados caros. Si tú anuncias que al final te van a ofrecer impuestos, por lo más normal es que opte por las decisiones si puedes optar por esas decisiones, si puedes tomar esas decisiones. Hay ciudadanos que no pueden, es decir, porque viven acá, es decir, viven en España, tienen que vivir, lógicamente, y todos tenemos que vivir aquí. O sea, que estemos hablando de IRPF de 21.000 euros, pues, hombre, no sé el efecto que tendrá en 20.000 euros, pero que hay muchísima clase media que también debería de verse favorecida, pues, por el efecto de la inflación que está teniendo en la recaudación de las arcas públicas, pues, yo creo que también, ¿no? Al final, todos somos ciudadanos de un país y todos deberíamos habernos favorecido de esto. Ya, pero para estos tíos, con más de 21.000, 21.000, 23.000 euros, no sé por qué subía un poco más el otro día la ministra Montero Listón, ya era rico, y con más de 60.000, hay gente que cuando, sabremos de lo que hablamos, hay gente que cuando negociaba, y no ahora ya hace algún tiempo, como en los 60.000, no sé por qué siempre esa frontera psicológica son los 60.000, tenías ya un salto, un salto notable, pues, decían, no, no, ponme un salario bruto de 59.500, a partir de 60.000, digo, estos tíos ya te disparan, porque ya eres un peligro, 60.000 euros, fijaos. Si pensamos en los términos de los sueldos, de cómo estaba el mercado de trabajo, don Salvador, que ya tenemos una edad, cómo estaba el mercado de trabajo, antes de la primera gran crisis del 2008, ¿no? 60.000 euros al año, no digo que los ganara mucha gente, pero, y claro, pues, ¿cómo ha ido decreciendo todo? Insultan a la inteligencia, y es más, el otro día, y ya rematamos el tema fiscal, y ya voy a despedir a Salvador Marín con la última pregunta, no quiero abusar más de su confianza, rematamos, digo, el tema fiscal, el otro día se jactaba, además, Irene Montero, de que habían beneficiado extraordinariamente a todos los españoles que ganaban menos de 21.000 euros. Pero, oiga, pero usted, pero usted nos toma por, pero si de 18.000 para abajo, ya no había que hacer declaración de la renta. Tú no tenías que presentar IRPF con los ingresos inferiores a 18.000 euros. Es decir, ¿qué están haciendo al final? Pero si es el chocolate del oro, y el chocolate del oro es que necesitan cuanta más pasta mejor, porque tenemos un Estado cada vez más hipertrofiado, Salvador. A ver, tú lo has dicho bien. Yo, el otro día, en una entrevista, manifesté algo que es que lo siento también. Yo no usaría los impuestos para, no usaría los impuestos, que es un bien común de todos los españoles, para distinguir entre españoles, ¿no? No lo haría. O sea, no lo haría porque no es justo, además. Yo creo que, insisto, en España se pagan muchos impuestos, se pagan la seguridad social, se pagan tasas, se pagan transferencias, sí, tasas, cuotas, cada vez que pagamos el saneamiento del agua, de la luz, que están, y sí son bienvenidos. Se pagan muchísimos impuestos. Entonces, que haya cierta sensación de que hay alguien que no paga impuestos y alguien sí, yo creo que no es lo que está ocurriendo en España. En España se están pagando impuestos, el esfuerzo fiscal de las empresas es muy elevado y no toca, no toca, en una época posplanada no toca. Ahora mismo, si vemos los ingresos, se va a mejorar algo, lógicamente, el déficit y la deuda, porque, claro, los ingresos fiscales se han visto, además, multiplicados por el tema de la inflación y eso hace que algo, lógicamente, bajará. Pero, aún así, nuestras deuda y déficit están desbocados. O sea, no es algo por lo que tampoco debamos sentirnos orgullosos, porque, al final, lo estamos tratando hacia las generaciones futuras. En definitiva, que, como siempre te comento y te digo, hay muchas empresas que levantan todos los días, todas las mañanas, trabajan muchísimo, muchos funcionarios, muchas personas que salen a la calle y hay que apoyarlos. Hay que hacer que no estén más libres, una economía, lógicamente, que atienda a aquellos que deben atenderle, pero que potencien nuestras virtudes. Y, ahora mismo, todo lo que está apuntando es que, pues eso, que hay una cierta desaceleración. Yo creo que debíamos estar pensando más en cómo resolver esa desaceleración que en crear más. Última, ultimísima, Salvador. No se me ha olvidado. Lo que pasa es que quería mantener ahí la tensión hasta el final, para que todo el mundo vea, pues, a ser posible, si tenéis la paciencia, como siempre, la gentileza, la entrevista entera. Tú me decías antes que el meollo de la cuestión era si vamos a recuperarnos antes o después. Te cambio la pregunta para hacerlo un poco más directo. ¿Cuándo vamos a salir de esta, Salvador? A ver, los tipos de interés, como bien saben, nuestra inflación es diferente a la de Estados Unidos. Algunas veces hacemos comparaciones que no tocan. Es totalmente diferente. Yo creo que lo que es el... A ver, todo va a estar dependiendo, como bien sabes, de todas las tensiones que se generan vía Ucrania. Es verdad que ya ha empezado a normalizarse, en cierta forma, el tema de las materias primas, no ha sido el tema del petróleo. Pero, si se tomaran las decisiones oportunas, yo creo que podríamos empezar a remontar a finales del 23 y principios del 24. Pero, la pregunta está, ¿cómo voy a remontar? ¿Voy a remontar en vez de un 1,5 al 1,75 o voy a remontar al 4, 4,5? Ahí está. Yo creo que ahí está la clave. Es la clave. Tenemos que intentar que nuestra balanza, por cuenta corriente, que sea positiva, que nos sobrecae dinero para pagar nuestra deuda y tenemos que hacer lo máximo por generar empleo de largo plazo. Sobre todo para los jóvenes y para los parados de larga duración. Bueno, pues, en fin, habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo y, como decimos siempre los periodistas, pues seguiremos informando y seguiremos hablando con los mejores expertos y Salvador Marín es uno de nuestros mejores economistas. Director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Y, buen amigo, te envío un abrazo, Salvador, y ten cuidado con el jet lag. Cuida el equilibrio de sueño, que no todos trabajan en la vida. Un fuerte abrazo y gracias hoy en especial por habernos atendido. Cuídate. Muchas gracias a ti por la labor que hacéis. Un saludo. Hasta la próxima. Continuamos en esta retaguardia, ya del miércoles, en mitad de semana. Miércoles 5 de octubre de 2022. Y lo hacemos saludando. Hemos dejado ya y dejamos los aspectos económicos. Y saludamos a otro gran amigo, Óscar Uceda, historiador y presidente de Historiadores de Cataluña. Don Óscar Uceda, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, don Eurico. Y muy agradecido estar de nuevo aquí en tu programa. El placer y el honor siempre es nuestro. ¿Por qué hemos invitado hoy a Óscar Uceda? Por varias razones que tienen mucho que ver, como siempre, desgraciadamente, porque las referencias no siempre son las que nos gustaría de actualidad general en todo lo que tiene que ver con Cataluña. Y, en concreto, con motivo de una cita que, para todos nosotros, es una cita feliz y que queremos compartir con vosotros, desde la retaguardia, desde Periodista Digital. Y es la presentación, para los que nos escuchéis o nos veáis en horas desacostumbradas, próximo viernes, pasado mañana, próximo viernes 7 de octubre, a las 7 de la tarde, ahí lo tenéis, en el Castillo de San Servando, en Toledo. Un servidor de ustedes, junto con Pilar Castellanos, a la que conocéis bien también, primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid y socia fundadora de Sociedad Civil Catalana, y comandando el acto, don Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña. ¿Qué presentamos en este acto? ¿Qué va a presentarnos, don Óscar Uceda e Historiadores de Cataluña? Pues, un vídeo contando la verdad histórica de la diada. Vamos a ver unos segundos, un fragmento de este vídeo, luego os diremos cómo podéis encontrarlo en YouTube, por si lo queréis ver entero, porque merece la pena, y enseguida charlamos con Óscar Uceda. Vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así, de pueblo en pueblo, forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades, como Lleida, plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue borbónica porque respetó los... Pues ahí lo tenemos, don Óscar. Cuéntenos por extenso, ¿qué más cosas cuentan ustedes en este vídeo? Pues se cuenta precisamente lo que no se suele contar. Esto es una iniciativa de hace un par de años. Participamos un grupo de historiadores, de los cuales salimos nueve en este documental, en este pequeño reportaje. Está realizado con métodos y técnicas muy humildes, con mucho voluntariado, con mucha ayuda por parte de buenos amigos, con pocos recursos económicos, pero con muchos recursos académicos. Como podrá comprobar quien pueda ver este documental, es gente especialista en guerra de sucesión, que da información, o que se oculta, o se manipula, o se tergiversa por el nacionalismo tradicional, con fines políticos. La diada es una construcción, una fiesta que es relativamente joven en el tiempo, y que sí... debidamente manipulada para generar lo que siempre habíamos hablado desde la Asociación de Historios de Cataluña, que se manipula la historia con el ánimo de hacer creer a los catalanes, que son diferentes a los españoles, que los españoles son los culpables de todos sus males y viene de entaño, y que la única manera de prosperar en la vida es separarse de España. Por eso la historia es tan importante para ellos y por eso es tan importante manipularla, ocultarla, tergiversarla. Aquí en este documental se hablan de personajes que debidamente se han ocultado y se ha hecho, digamos, lo que llamaban... lo que hacían los antiguos romanos o los antiguos egipcios, que los mataban una vez muertos. O sea, destruían su memoria. Sí, era la destrucción de la memoria del personaje en cuestión para castigarlo doblemente. Primero para que... primero se le castigaba físicamente y después se olvidaba su memoria. Pues aquí hay personajes importantísimos de la guerra de sucesión que como no interesa al relato oficial que tiene la Generalitat de Cataluña de lo que sucedió el 11 de septiembre y en la guerra de sucesión, pues directamente han desaparecido incluso de la enciclopedia catalana. Hay personajes a la altura de Rafael de Casanovas, precisamente su antecesor, que como murió asesinado por los austracistas, pues interesa ocultarlo y que pase al olvido histórico y ni siquiera hay una entrada a la enciclopedia catalana. Y en los libros de historia, en los libros de guerra de sucesión, es un personaje que rara vez aparece. Esto es un ejemplo más. Entonces, aquí lo que hacemos es reconstruir de dónde primero el porqué de la fiesta y después cómo surgió la guerra de sucesión. Primero en España y en Nueva Pan General, pero sobre todo en Cataluña. Y a partir de aquí empiezan a plantearse las preguntas, las cuestiones y esa imagen romántica, idealizada de una Cataluña democrática que se alzan armas contra el absolutismo borbónico, se ve que es absolutamente falso. Y esto lo dicen especialistas y se dice, creo, de una forma, al menos lo hemos intentado, lo más amena posible. Es un documental con mucha chicha, pero que apenas dura 32 minutos, con muchas imágenes, vídeos, cortes, se tratan muchos temas y de todo. Incluso están los falsos mitos, como por ejemplo, cada año, tanto en Lérida como en Barcelona, en el caso de Barcelona, se honra a los caídos el 11 de septiembre en una plaza que tiene un pebetero con una llama eterna en honor a los que están enterrados en esa fosa que se llama el Fosa de les Moreres. Pues en esa fosa de les Moreres no hay ninguna fosa común, ni existe ningún enterramiento militar ni nada por el estilo. Aquí se explica, pero a raíz de una poesía del siglo XIX todo esto ha ido calando y hace unos años el Ayuntamiento Socialista, hay que decirlo, de Barcelona se dejó una auténtica fortuna en construir ahí una especie de mausoleo en honor de unos señores que allí no están. Y como estas hay un montón, de cómo se va construyendo este relato de mil maneras diferentes, siempre con este ánimo final y aquí lo que hacemos es desmontar o poner en conocimiento una serie de datos que desmontan toda esta construcción, toda esta idealización de la diaria y de la guerra de sucesión. Lo que a nosotros nos interesa es que se difunda, que la gente entre en YouTube, que ponga me gusta, que entre tanto en nuestra página de YouTube que es de historiados.cap como en la historia.com que es una página que colabora con nosotros asiduamente y que también tenemos mucho material en esa página de YouTube, solo que se suscriban, que nos sigan a nosotros, nos están ayudando y sobre todo que hagan correr estos documentales, que la gente lo sepa. Porque eso nos permitiría a nosotros también ir acumulando unos recursos que no tenemos porque nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda institucional, tampoco no tenemos el apoyo popular que tienen asociaciones catalanas como Omnium. Yo creo que es un tema... Y tendrá la suerte de que este vídeo se vea nunca en la TV3, por ejemplo, claro. Claro, pero como no podemos y lo sabemos, por eso agradecemos tanto a programas como el tuyo que lo difundan. Porque nosotros estamos aquí, cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestro oficio, en colegios, otros trabajos que nada tienen que ver con la historia. Cada uno, tenemos nuestra vida, pero dedicamos buena parte de nuestro tiempo a que nuestros compatriotas conozcan lo que los medios de comunicación, no solamente TV3, tampoco Televisión Española creo que lo publican, ¿no? No, no se atreve. Pero que lo vean y se informen. Y se informen. Y yo creo que este es el camino, hacerlo desde abajo, ya que desde arriba no se quiere hacer y poco a poco insistiendo, gracias a los medios de comunicación afectos, gracias a las redes sociales, pues ir rompiendo un poquito estos mitos que se han ido generando, sobre todo, insisto, para crear la animadversión entre catalanes y españoles, fundamentada en unos hechos pasados que son falsos. Ahí estaba viendo, por ejemplo, a Ricardo García Cárcel, sois ocho o nueve historiadores, me decías Óscar, ahora nos puedes recordar. Aquí básicamente para que, bueno, pues nuestros espectadores que además están ávidos, me consta de este tipo de contenidos porque, claro, pues es que es verdad, los medios generalistas, pues no ya los nacionalistas como la TV3 que pagamos todos, por cierto, sino la mayor parte de los medios generalistas, insisto, la televisión pública que pagamos todos los españoles también, la televisión española y las dos grandes cadenas, ya sabéis, los dos grandes portaaviones, pues nunca van a emitir este vídeo. Aquí hay dos cosas, digo, por sintetizar, una, la gran mentira histórica de el enfrentamiento entre catalanes y españoles, Cataluña y España, catalanes y españoles como si ellos fueran de una raza distinta dentro de ese supremacismo y de ese etnicismo que caracteriza no solo al nacionalismo catalán sino al vasco también. Otro día, a ver si algún día hablamos largo y tendido que tengo yo ya ganas con gentes que saben mucho de la historia del Partido Nacionalista Vasco, de sus contactos en el periodo entre guerras y en la Primera República de Weimar y con lo que después fueron los nazis, ese etnicismo, digo, en el que luego van de general los nacionalistas y dos, la guerra de sucesión no como una guerra de sucesión o la corona de España sino como explica Uceda como un falso enfrentamiento entre eso, Cataluña y España. Y, bueno, pues como leitmotiv de todo esto, pues el apoyo además vergonzante de un partido socialista que allí es un partido abiertamente independentista y que se ha prestado Oscar a ese juego que tú estás describiendo también de esa historia que en un 90% por ser generoso es inventada. Siempre cito uno de mis clásicos que es José Mota cuando dice inglés inventado y empieza a hablar fonéticamente como el príncipe gitano cuando cantaba aquello impagable de tal, de indeguet. Pues esto es la historia inventada de los nacionalistas. Es decir, una ensoñación romántica muy literaria como dice don Oscar Uceda en una plaza por ejemplo en la que no hay una fosa común pero se la inventan se gastan una pasta y van creando un poco el mito el mito el etos y no sé cuántas cosas más don Oscar y esto es muy difícil combatirlo, claro. Es muy difícil pero se puede hacer pero tenemos un problema yo voy a ser aquí muy franco y muy duro también en Cataluña ellos lo tienen muy claro y el tema de la historia también tiene muy claro que es la parte fundamental es lo mollar tú no puedes construir una nación si no controlas la historia si no controlas la educación y ellos lo tienen como algo de país como algo de estado es decir todo el arco parlamentario independentista sea de extrema izquierda extrema derecha está de acuerdo en el mismo relato histórico y en el mismo más o menos control de la educación todos y desde hace muchos años en el caso español no ni se le dé importancia a la historia como le dan ellos que ellos sí que saben cómo se destruye una nación porque para construir la suya han de destruir la nuestra la de todos y ellos saben qué importancia tiene el relato histórico mientras que en España no se tiene como algo fundamental como algo de país como algo que sea de consensuar o sea de proteger o sea de respetar sino que cada grupo político tiene su propio relato de la historia que utiliza para arrojar la cabeza de otros españoles pero no se ha llegado a este punto de consenso que sí se tiene en Cataluña y eso no se está haciendo mucho daño por un lado el consenso y por otro lado que desde el momento que todos van a una ya tienen un proyecto claro para controlar esta historia y esta educación y eso hace que día a día vayan minando y minando y minando el verdadero o el relato de la historia que no les interesa con el fin último siempre de destruir a la nación española esta es esta es la idea y además no la esconden y eso es lo que van trabajando y no hay reacción por parte de España ni nunca la ha habido este es el problema la primera reacción que tendría que ser un consenso un consenso en educación en historia al menos para no dejarlo de la mano de Dios y no utilizarlo como arma arrojadiza entre nosotros y para intentar apuntalar este país si no lo hacemos que haremos en esa trampa y después está también que los movimientos cultulares en Cataluña siempre han tenido tres palos que los han sostenido tres palos de financiación que los han sostenido el primero es relativamente reciente de los últimos 40 años que es el institucional la generalidad de Cataluña riega a Omnium Cultural por ejemplo con millones y millones cada año sin ningún tipo de rubor ni de pudor pero esto es relativamente nuevo en época franquista existía Omnium y no existía esta ayuda institucional existía ayuda de mecenas hay mecenas gente con dinero comprometida con la causa independentista catalana que desde hace muchísimo tiempo riega a estas asociaciones para este fin que les comentaba y después también tienen apoyo popular es una cosa que diré en la conferencia pero quiero tocar un poco la fibra de todos los españoles mientras que las asociaciones como las nuestras que están en primera línea en la trinchera prácticamente no tenemos apoyo popular no tenemos gente colaboradora de a pie tenemos muy poquitos los de Omnium tienen hasta el capitán a la trincha en sus filas sin embargo Oscar fíjate perdona perdona que te haga un pequeño paréntesis desde el punto y ahora yo tengo cabeza muy matemática para esto y para otras cosas no sé si por suerte o por desgracia por una cuestión de equilibrios y de porcentajes y también de probabilidades hay menos independentistas que gentes en Cataluña dígase lo que se diga no sé si el porcentaje es un 40-60 45-55 me da igual pero hay menos independentistas reales en Cataluña que gentes comprometidas y que se sienten catalanes pero se sienten como mínimo tan españoles como catalanes y sin embargo a Odium Cultural como dice el bueno de Pau Geeks o a otras asociaciones como está describiendo Uceda se la riega con mucha pasta del erario público catalán es decir del de todos los españoles vuelvo a insistir y a historiadores de Cataluña otras asociaciones otros grupos etcétera etcétera no se les da ni un céntimo de euro y no tienen además apoyo popular mi pregunta es si no tenéis apoyo popular de esa mayoría que no es independentista puede ser por miedo también hay miedo a apoyarnos hay miedo pero también está el resto hacerse una foto a vuestro lado en Cataluña porque ir a Toledo Pilar no es un buen ejemplo porque Pilar es Pilar es de allí y ha estado en Sociedad Civil Catalana etcétera yo mismo cualquiera claro el mérito es hacerse una foto con vosotros allí en Lérida o en Gerona o en Barcelona o en Hospital de Llobregat claro sí es complicado aquí es complicado también es verdad que hay formas de hacerla digamos aquel que se quiere afiliar o hacer socio de Sociedad Civil Catalana o de Historia 2 es algo muy discreto no se tiene por qué enterar nadie participar en las actividades es otra cosa asistir a las actividades es otra cosa y hay gente que se pueda sentir más incómoda en Cataluña pero también tenemos una cosa es que tenemos al resto de España es que no somos catalanes no somos españoles catalanes somos españoles todos los catalanes son españoles eso no lo olvidemos nunca pasa que yo me gusta dividir ahora que se ha puesto muy de moda llamarnos a nosotros los catalanes españoles y a otros supongo que serán los catalanes catalanes eso no existe españoles somos todos y sí que hay dos tipos de catalanes y voy a ser un poco eso es a los que les jode ser españoles y a los que como a mí pues lo llevamos estupendamente pero esa es la diferencia de españoles no hemos de perder esto de vista hoy por hoy lo continuamos siendo todos aquí en Cataluña y qué es lo que pasa que hay una tradición en Cataluña que no existe en el resto de España y hablo no solamente de Cataluña los no catalanistas en Cataluña de asociacionismo de asociacionismo de movilización de intervención de la sociedad civil en grupos y asociaciones culturales políticas etcétera pagando su cuota porque es verdad que riega ahora con millones la Generalitat de Cataluña Unión Cultural pero es que son decenas de miles de señores que pagan su cuota mensual y cuando tienes esto tú puedes tener una estructura tú puedes hacer grandes fastos grandes eventos puedes organizar conferencias que nosotros organizamos dos o tres al año y os pueden hacer tropecientas mil en todos los pueblos de Cataluña yo he estado en conferencias de Unión Cultural y de asociaciones similares y sé cómo funcionan y hasta el pueblecito más pequeño le hacen dos o tres al año y estas conferencias que es una de las acciones que hacen están diseñadas para meter esta mala leche en la gente para hacerles creer que España ha sido siempre muy mala con nosotros y que es la única función y si eso le une usted la labor y con compromiso y esto nos falta aún yo creo que España nos falta esta unidad yo echo de menos esta unidad que tienen en la diversidad en un objetivo común como tienen ellos para al menos darnos cuenta que tenemos que poner las pilas todos porque esto es un asunto de todos pero yo porque si no se nos va de las manos no a los catalanes que nos sentimos y estamos orgullosos de ser españoles a todos porque esto va a ser una reacción en cadena se nos ha ido de las manos porque claro tienen además secuestrada la otra pata que son los medios de comunicación y la educación desde hace 40 años tengo aquí contado en 50.000 ocasiones mis socios italianos me dicen que y gentes que no son necesariamente de nuestro mismo palo ideológico o que tienen una sensibilidad ideológica palabra que detesto por cierto para esto distinta nos dicen que en Italia exactamente igual que en Francia país que conocemos bien o que en Alemania o que en Inglaterra sería una locura un sin Dios el considerar mínimamente siquiera que la educación estuviera en manos de los entes territoriales Francia no es un buen ejemplo porque es el país seguramente más centralizado del mundo siempre lo digo y cada día lo añoro más un gobierno central fuerte y 101 prefecturas como nuestras provincias más o menos pero Italia Alemania un estado federal España no es un estado federal ni lo será jamás aunque tengamos un sistema que nos cueste una pasta y mucho más caro pues tiene la educación pues la educación en Italia y en Alemania es un eje vertebrador del estado y en España no y esto lo hemos perdido don Oscar hace 40 o 40 y tantos años ya si además unimos el tema de la lengua pues nos hemos ido ya de nos hemos pasado 18 pueblos pero bueno esto es así Oscar para terminar ¿cómo pueden nuestros espectadores encontrar el vídeo en Youtube? vamos a dar un par de claves un par de referencias que teclean en que buscan historiadores si tenéis el enlace será mucho más rápido nosotros tenemos en Youtube la página historiadores tenemos historiadores.cat si entran en historiadores de Cataluña en Youtube nos encontrarán y se podrán suscribir si se suscriben después podán acceder a todos nuestros vídeos que teníamos de conferencias documentales etcétera de forma muy fácil también pueden ir a internet ahí encontrarán historiadores.cat ahí también tenemos hasta casi 160 artículos de la más diversidad de la historia moderna historia contemporánea etcétera etcétera pueden seguirnos en Twitter también en historiadores si buscan ponen historiadores saldrá historiadores.org si nos buscan en Facebook también estamos y nos pueden ayudar simplemente a aquel espectador que le interese se suscriba si se suscribe a nuestra página de Youtube o se suscribe también como he dicho antes a historia.com que es una página colaboradora de historiadores solo que se suscriban y que nos sigan y que difundan y que pasen por WhatsApp estos vídeos ya nos están ayudando esto ya es una manera de ayudar aparte si quieren colaborar pueden enviarnos un correo electrónico a historiadores arroba historiadores.cat repito historiadores arroba historiadores.cat mandan un correo electrónico y le explicaremos las mil maneras para colaborar hemos tenido algunas colaboraciones pequeñas pero heroicas que nos han ayudado a hacer documentales como este tenemos muchísimos proyectos ahí guardaditos porque requieren unos recursos de los cuales no disponemos pero que si un día pues aparece la Virgen empezamos a crecer y podemos empezar a trabajar y a ser más puñeteros pues ahí las tenemos para lanzarlos ponme el cartel un momento Omar y cerramos con esto os recuerdo próximo ahí está bueno básicamente el cartel también se lo vuelvo a pedir Omar historiadores de Cataluña es decir yo creo que simplemente con que metáis en Google historiadores de Cataluña pues ahí ya podéis iros al canal de YouTube y a todo lo que nos está explicando Oscar Uceda 7 de octubre que es el viernes que viene a las 7 de la tarde en el castillo de San Servando Toledo que es un sitio fabuloso es un sitio fantástico pues con Pilar Castellanos y un servidor de ustedes con Don Oscar Uceda bajo la dirección de Don Oscar Uceda pues tendremos el honor de presentar este vídeo Oscar Uceda muchísimas gracias por atendernos nos vemos en el momento en el que estamos grabando esta entrevista de aquí prácticamente en 48 horas pues sí muchísimas gracias también por por venir a nuestro acto y ayudarnos como siempre nos ayudas también muchas gracias a Pilar muy agradecido de verdad es una obligación patriótica te diría y es un deber ciudadano y un deber iba a decir un deber de Estado no me gusta mucho una obligación patriótica de todos los que somos y los antiguos españoles y nos duele que algunos algunos que yo creo que no son la mayoría pero en fin nos preguntamos por qué demonios tienen agarrado el mango de la sartén pues están destrozando España gracias Oscar Uceda y hasta el viernes cuídate un abrazo amigo igualmente don Aurico un abrazo y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado creo que hoy hemos redondeado un programa bueno primer bloque con Salva Marín analizando todas las cuestiones y todos los datos macro pero también que tienen traducción en nuestro bolsillo en nuestra economía que dista mucho de pintar lo bien que nos quieren seguir presentando los socialcomunistas y este segundo bloque hablando de historia hablando de Cataluña y contribuyendo pues a esclarecer arrojar luz sobre las grandes falacias las grandes mentiras históricas que no son históricas son inventadas del nacionalismo en este caso catalán un día de verdad os prometo porque además tengo yo especial interés también personal en hablar del PNV en hablar del nazi o analismo vasco y en traer también aquí agentes que puedan hablar también de esa maravillosa comunidad autónoma de esa maravillosa región de España que son las provincias vascongadas cuidaos gracias por atendernos y mañana jueves más y mejor en la retaguardia de esa maravillosa 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 de esa maravillosa